Esta semana se realizó una reunión de embajadores y cónsules mexicanos donde los funcionarios se explayaron. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, dijo que hay que resaltar ante el mundo los logros de México. Se complica enormemente el cacareo, pero de qué hay que hacerlo, ¿no? Hay que practicar todos los días en la mañana, hijo. Eres una gallina. Este, sin duda, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ya pusimos el huevo. Y es del tamaño de avestruz. El secretario de Economía y de Alfonso Guajardo habló de ciertas tácticas utilizadas en la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Que le recomendaba a un compadre que se iba a casar. Antes de casarte, cómprate una vaca morada. Y cuando llegues a tu casa, recién casado, le dices a tu mujer que la vaca morada es lo que más quieres en la vida. Y cuando, si Dios no lo quiere, te divorcies. Tu mujer va a ir sobre la vaca morada. Y como la verdad es que no te interesa, se la vas a dar y ya. Se acabó. Aquí en México, después de unos días de azueto, el presidente de México regresó a laborar. Las y los enfermeros de México, que tiene lugar al día de mañana, Día de Reyes. Y que no es casual que sea el 6 de diciembre, porque es justamente el 6 de enero. Dije diciembre, ¿verdad? Perdón ustedes, me quedé en el mes pasado. ¡Horrible! Y apenas comenzando el año, anunció cambios en el gabinete. Aceptó las renuncias de los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Desarrollo Social Luis Minanda. Fueron sustituidos por Alfonso Navarrete Prida en Gobernación y Eviel Pérez Magaña en Cedesol. En la Secretaría del Trabajo quedó Roberto Campas y Frián. Debo reconocer su dedicación, su profesionalismo, su compromiso. ¡No me chillen! ¡No me chillen! Y el que también se puso sabroso fue el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien afirmó que el gobierno federal le retuvo 800 millones de pesos en venganza por la investigación de peculado en contra del exsecretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez. No voy a ceder ante las represalias. Que no hay que ceder. ¿A qué? A lo que sea, pero no hay que ceder. Y así le respondió el aspirante del PRI a la presidencia de México. Vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura. Vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña. ¡Se les vio torturando y mancillando gente! Y siguen cayendo los exgobernadores. Ahora el que duerme en la cárcel es Roberto Borges de Quintana Roo, por lavado de dinero y peculado. ¿Quién es ratero? Usted, usted es un ratero. El aspirante presidencial del frente dijo. No va a haber venganza, pero sí va a haber justicia. Los que la hayan hecho la van a pagar. Pero, pues como dijo en el Chico Eslovaquia, el que la hace la praga. Sin embargo, Ricardo Anaya fue víctima del fuego amigo, ya que el senador Javier Lozano Alarcón, quien militó 13 años en el PAN, le dio la espalda. Me voy del PAN. Renuncio al Partido de Acción Nacional. No te vayas, muchacho. ¿Pero cómo voy a quedarme? Hoy presenciamos una auténtica farsa. Una simulación. Estamos ante la imposición de un joven dictador. Eso es ours. Y dos días después, dijo. Yo no le deseo el mal a nadie. Deseo que le vaya bien esa decisión que tomó. No te deseo mal de corazón, te digo. Deseo que seas feliz, un reloj sea conmigo. Él en realidad ya estaba con el PRI. Y así dices que eres mi amigo. Y esta semana el aspirante PRIista José Antonio Meade dijo. Tenemos que estar claros de que la calle es para el ciudadano y la cárcel es para el delincuente. Qué bueno que la aclara, porque así ya no habrá dudas. Y de ahí se agarró el aspirante de Morena. ¿Saben qué dijo Meade? Que los delincuentes a la calle y los ciudadanos a la cárcel. Pero para el PRI, López anda de locura en locura. Cada vez dice más tonterías. Si vieras lo que está sucediendo. Y la respuesta. Quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de nuestro querido México. No quiero irme al basurero de la historia. Oye, espera, bácame, ¿qué haces? Voy a seguir el ejemplo de tres grandes presidentes de México. Benito Juárez García, Francisco Imanero y el general Lázaro Cárdenas del Río. Estoy pensando que después de todo no necesitamos el dinero para triunfar. Y el aspirante del PRI le dijo. Porque hay un estudiante por ahí de candidato que se tardó 10 años, poco más, en terminar sus estudios. Y que lleva 10 años sin trabajar. Ese no es el modelo dual. Pensé que ya iba siendo hora de que usted, compañero, después de 8 años de llevar este primer curso, se presentara a presentar su examen. Por cierto, el aspirante de Morena hizo enojar al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien a través de un video, dijo. Y te reto a que el domingo a las 5 de la tarde nos veamos en la plaza Lerdo de Jalapa para demostrarte que eres un corrupto vividor. Órale, loco, ahí te espero. Esa es mi tarjeta. Escoja armas a las 6 de la mañana con pistola. No, pues yo voy a estar el domingo en Coahuila y en Monterrey. ¿Pueden empezar sin mí? Mientras que en la Ciudad de México se convocó a evitar actos violentos como estos. Estamos haciendo este llamado. Claro que es un pacto de civilidad. Perdóname, dame tu mano. Morena no asistió y no firmó. No se requieren pactos de civilidad en la Ciudad de México entre los partidos políticos. De veras, quieres mi mano. De veras. Ahí te va. El aspirante del PRI dijo. Morena es el partido del no. Por lo pronto la precandidata de la coalición por la Ciudad de México participó en un paseo ciclista. Ahí va, ahí va, ahí va. Que al paso de tranquilina los competidores se van cayendo, se van cayendo por las cuartetas, se van cayendo por grupos. Pero, oye usted, ¿y quién no se va a caer? Mientras que otro aspirante, Armando Agüed, colocó un buzón ciudadano. Que quien quiera decirme algo, proponerme algo, hacer algo, quejarse de algo, lo que sea, lo hagan. Que calle ahora y hable para siempre. Las mangas del chaleco todos los viernes a través de Televisa.news y en las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube de Noticieros Televisa. Y esta semana México y el mundo bailan así. Ponte una rola. Esa sí me gusta. Naranja, el futuro está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano, Movimiento Naranja. Le잔, el futuro está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Naranja. ¡Suscríbete al canal!